Mira que se necesita para hacerte ver lo que puede ser Me enferma el fingir que todo ya quedó atrás Que no importa más Veamos esto por un instante Mírate, mírame, ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan, es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Oye, lo que sentimos nunca nadie dividió Somos tú y yo Acepta que brillando juntos somos algo especial Y es genial Iluminemos el cielo Tú y yo Mírate, mírame, ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan, es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás No es mucho pedir, danos un lugar Siento que más bajo no puede estar Y no es lo que puede ser Mírate, mírame, ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan, es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas más brillo tendrán Mírate, mírame, ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan, es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Mírame